¡Hola! ¿Cómo están? Hoy les traigo unos vídeos para el canal, esta vez sobre una serie de batallas que realizó el gremio Viper. Bueno, vamos a iniciar desde aquí. Como ven, estaba armando Rally y justamente uno de los jugadores de CDF había colocado su escudo. Por lo tanto, se protegió muy bien ahí, pero ellos realizaron un contraataque. ¿Quién es lo que viene siendo su capitán de Rally? Le armó Rally a uno de mis compañeros y aquí está. A él le había armado Rally, a quien le enseñó poder. Tenía 683 millones de poder. Bueno, yo como siempre le digo a los Viper, tome distancia, vaya maravillas, está con Fury de batalla. Él pidió refuerzos de artillería, entonces yo le envío mis 200k de artillería T4 a ver si defiende bien. Bueno, aquí también soy tú que viene siendo de Viper, también le está dando el líder. Ya sabe, para su presión, un 30% más de ataque de ejército. Bueno, aquí también yo estoy enviando guarnición. Le selecciono héroes de asedio, la caballera de la rosa, ya sabe que es un ataque de ejército. Y aquí, como fuera bueno, trajo dinamita, pero lo tengo de líder, así que no es recomendando enviar líder. Selecciona cualquier héroe ahí, pero aquí sí, un monstruito como algo mixto. Y aquí sí, le envié algo de asedio. Ya saben que este asedio va a atacar desde lejos. Más que todo es la guarnición. Para alcanzar a matar unas cuantas tropas de colchón de rally. Pero van a ver más adelante que ese rally tenía buen colchón. Prácticamente desbloquea lo que viene siendo la guarnición. Porque algunos capitán de rally envía pocas tropas de colchón. Bueno, ahí va la guarnición, ya que también me va a permitir ver lo que viene. Bueno, aquí ya está. Ya salió el rally. Es un rally de full infantería. Venía a todo velocidad. Yo le dije infantería. Si ve el tiempo que hay para reaccionar. Hay bastante tiempo. Pero fue quemado. Lo quemaron a mi compañero y salió volando. Como veo que Nelo es el único sobreviviente. Aquí está la guarnición. Y le sobrevivió un K de tropas. Pues un rally de full infantería, tropa de colchón. Tenía buena cantidad, si ve. 78 K de artillería. El de colchón que tenía ahí. Algo de caballería. Lo atacaron con 452 K de T5. Aquí está con más detalle. Y como pueden observar, le llegaron hasta las T4. Claro que fue un counter en lo cual cualquier counter te puede llegar hasta las T4. Así que, mal defendido por mi compañero, debió reaccionar mucho más rápido y así poder capturarlo. Entonces, mejor vamos con la siguiente acción de batalla de Viper. Bueno, les cuento. Aquí le están armando rally a estos jugadores italianos. Y también le están armando rally a uno de mis compañeros, Lucas. Ya que aquí estamos entre tres gremios. Está AE, que viene siendo el gremio inglés. Está CF. Y también está Choco Intenso. Primero Choco Intenso había armado un rally sin líder. En la cual, pues, está con anti el jugador. Se le había caído el escudo. Nosotros lo estábamos probando ahí. Y ya habíamos armado el segundo rally. Se metió un poco de gremio. Y aquí va el segundo rally. Tenía el sed de cazador. Va Choco Intenso. Y se estampó. No movió tanto poder. Aquí voy a enseñarle el informe de la batalla. Si ves que fue derrota. Y tenía artillería adelante. Fuimos con artillería, así que... Pues, mala elección. Nos estampamos. Y apenas matamos T4. Aquí como veo, le falta todavía tropas. Pues... Casi 6 millones de tropas. A él le dio un golpe. Y lo quemó. Pues... Creo que si alcanzamos a golpearlo nuevamente. Así que... Vamos a armarle nuevamente rally. Aquí está el tercer chat. Ok. Ya se está uniendo la gente. Aquí viene siendo el tercer intento. Ya saben que este jugador estaba con anti exploración. No sabíamos con qué atacar. Ahora ya sabemos. Así que... Va con full caballería. Vamos a enviar chinkai. Porque hay bastantes jugadores. Activos en ese momento. Ya saben que si el gremio es muy activo. Puede enviar chinkai. En cambio de ser lucas. Como le estaba ganando rally. Él tomó demasiada distancia. Ya saben que las tropas. Solo llega con 60 millas. Y se reubicó mucho más lejos. El set de infantería del enemigo de AE. Aprovechó. Pues... Estamos activando furia de batalla. Y se cargó con el más débil. O sea... Con el menor poder. Yo aquí avisé con full infantería. Vale de infantería. Pero... Si... Le dio demasiado tiempo. Pues... Tranquilamente lo podía saltar. Pero bueno. Ahí canceló el rally. Nomás faltan 13 segundos. Para que salga rally. En cambio. Los CF. Estaba alcanzando a los AE. Aquí está. Si ve. Fue en estampado. Y... Como parece que utilizó una habilidad de conejo. Por eso Kenelo está de regreso. Una buena cuenta. En la de Kenelo. Ok. Choco Intenso fue. Y... Fue victoria. Quedó como 3 millones de tropas. Ya que el jugador estaba con anti exploración. Y solo quedó asedio. Como quiera. Ahí quedó en 0. Todos se lo fueron encima. En solitario. Y... Seríamos un castillo. Ya que... Prácticamente. Se nos metió los de los gremios. Ahora vamos con la siguiente acción de batalla. Bueno. Aquí le cuento. A Choco Intenso. Aquí lo habían capturado con una solo trap. Frontal de artillería. Esta solo trap. Es del gremio CF. Es un gremio hispano ellos. Pues aquí nos estamos uniendo. A este rally. Pues... No lo llenamos. Así que... Yo le había dicho. A mis compañeros. Hay que llenar. Porque... Esta tal vez sea. Una solo trap. Frontal de artillería. Y... Como yo tengo. Una de estas. Yo sé que... Si no pegas tan fuerte. Es posible que estampes. Eso sí. Con buena cantidad de rojo. Pero actualmente. Con el santuario. Como que... No duele tanto. Recibir rally. Porque prácticamente. Te recuperas. Muy rápido. Entonces. Rally. Ya está por salir. Ya nada más. Faltan segundos. Y este. Viene siendo. La solo trap. Ok. Ya salió. Rally. Va muy lento. Porque. No queríamos. Gastar. Alfombras. Más que todo. Queríamos. Que liberara. El líder. Del choque intenso. Que viene siendo. Nuestro capitán de rally. Bueno. Aquí. Yo estaba mirando. El perfil. A ver. El equipo de guerra. Que tenía. El equipo mixto. Más que todo. Pues aquí. Voy a mandar. Mi exploración. Le metí. Al botitas. Pero. Había saltado. Había lanzado. Un aleatorio. Y como ven. Aquí. No se estampó. Como quiera. No se liberó. El choque intenso. Fuimos con polifantería. Y si. Era una frontal. Pues. Estaba bien. Recibió. El refuerzo. De T5. Y T4. Fortaleciendo. La caballería. Y logrando. Estampar. A mi compañero. Perfect. Jejeje. Bueno. Después de esto. A choco intenso. Le expliqué. Que hay castillo. Que está. Entre los. 160 millones. A 180 millones. Que son. Solo. Otra frontal. Tal de artillería. Y no pasa nada. Si tú lo ataques. En counter. Cualquier ataque. Y tú. Pegas menos. El mil por ciento. Te va a capturar. Así que. Yo le dije. Que tenga mucho cuidado. Con su castillo. Que tiene. Ante. Exploración. Ya que. Bueno. Tiene una buena cuenta. Y él. Se confió. Atacó. Y fue capturado. Pero bueno. Estas fueron. Todas las batallas. Hasta ahora. Tengo más videos. De batallas. Si quieren que les publique. Ya saben. Que tienen que apoyar. Este video. Con bastante like. Y sin más que decir. Nos vemos. Para la próxima.